...y eso es en el Estado de México. Ya no me acuerdo cómo fue que lo escuché. ¿Por el FIS? ¿Por el FIS? Ya de ahí, parece entonces la movilización del... más bien la... el proceso de organización del México y ya está más o menos consolidado. Para que se visitamos en el año 2014 nos vimos en la sección novena. Sí. Y aquí nos centramos desde que vea uno una trayectoria larga de escuelas populares impulsadas por monedas autobúsculas. Justamente se está organizando ante la generalización de la educación popular. Si os recordamos la ley... los reyes de Rubio en diciembre la modificación del código general ¿qué dice qué? Ley Panal. La ley Panal. La ley Panal. Que penalizaba justo a las escuelas o conductores que se mayosa puede decir registro es hora de llegar. pues ya dijimos que esa era una forma de legalización selectiva de las escuelas que se denuncian como las escuelas de acrocha eso es raro y no pasa. Gracias. Gracias. También hay en cuenta en lo que me enteré de la última lucha del profe Oscar parece entonces que empezaron con el proceso pejano me acuerdo que está bien muy claro que en el 16 de septiembre del 14 cuando está desapareciendo la compañía hace que igual en ese mismo año ya se había un comunicado del profe Oscar en el que se la asesión me parece que no eran palabras realmente que me enamoraba o sea en el resumen lo muy interesante me pareció muy interesante a punto de la regla igual desde la misión salió una voz de esperanza que un lado de esto la popular es erróno ¿verdad? en el momento erróno este en fin me empecé como a familiarizar con la directora de lucha desde el medio todo esto ¿a qué viene a contar? en ese entonces estaba presentando un proyecto sobre la reforma educativa y los posicionamientos de los diferentes actores que tomaron lugar en la elaboración de esa reforma un proyecto lo coordenaba Mercedes Ruiz que ella es académica de la Ibero y ya se ha vivido en la rectora de los movimientos de lugares sobre todo con la UPRES UADES de materias que nos resultan los movimientos populares yo no puedo estar aquí se van a conformar con el asistente si no es algo vengan a la compensa de que el asistente fue el que elaboró los capítulos del libro pasa entonces se ven a la compensa de que lo conoce de esa cabeza el libro que les quiero presentar es que vamos a hacer una dinámica de sorteo es un libro que tendría que haber salido ya hace unos dos años entonces se empieza a salir un poco despasado porque quizás se aprueba cuando se va a derogar entre comillas ¿no? ¿por qué le decimos entre comillas? porque si vemos que detenimiento lo que es el examen ahorita la semana pasada la comparación del pacto político y decirte la propuesta que me presentó el mando en diciembre vemos como que es el segundo aire del ayuntamiento que se aprobó hasta en el 2013 en el decreto del pacto de México entonces como es el segundo aire entonces de alguna manera no es un desafortunado el libro sale a la menú ya cuando se trata de que el derogar ¿no? porque ¿qué tanto de esos permanecen que nuevos presentos de nuevas declaraciones en México bueno me presento soy un grupo de señor cojito soy empresario de la humanidad del profe José Ignacio José Ignacio me estaba haciendo una sociología el ser estaba desigualizando la temporada me dijo que ¿de dónde viene este sí va interesante el ejercicio suponá la carácterología una carácterología que me estaba subiendo yo soy ingresado de la copa vienta de la iglesia que tiene una lectura ahí muy clara que está en una escuela cristiana un modelo un modelo antílico de la actividad no tan típica reconocimiento oficial no supone se hubiese paralelamente la secretaria de gine la que fue abierta la de la 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 pero he acudido de ese paso como cierto interés y universidad por los procesos educativos en la latino Yo hice una investigación sobre las reformas educativas en México y Perú, que tiene una tecnología compartida. Es decir, son reformas de segunda generación y docentes que tienen por objetivo poner a los procesos de evaluación para ingresos, promociones de permanencia como la normativa. Entonces, lo que he observado es cómo, qué procesos se generan en ese íntero. Y una de las cosas que no te fue cómo se generan, que llevan los epidurios residuales. ¿Qué es eso? Cuando, en el caso de México vemos que los que ingresan a México, los que son inocentes, los epidurios, que no alcanzan lugar a la estructura de desempeñarse, son más que los epidurios. ¿Eso qué nos indica? Que hay una producción de procesos de residuos en el caso de México. En el caso de Perú, grupos culturales similares. Allá hay dos estatutos. Están nombrados en la carrera, donde están nada más concretados. Aunque ambos desempeñan en ese cambio, en la misma tarea, aunque se desempeñan cuatro carreras pedicocráticas, el contrato no tiene acceso a atestaciones que tienen trabajadoras. Y nada más, se los cuentan a los distintos más popularizados de lengua. Entonces, eso que no sabe de qué estas reformas están produciendo a ese comisionista recibo, que es como una suerte de ejército difícil. El objetivo es abaratar, y estar profesional y laboralmente agarar a los estudios de dos años. Entonces, de ahí viene ese interés que he tenido en los procesos educativos en América Latina, y en el caso de México es, déjame decirles, es paradigma. Estamos en distintos, estamos en el momento más tarde, en el siglo X 14. Vamos a hacer, al cabo de la presentación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si me permites hacer una foto. Ah, ya me he hecho la foto. No, no hay problema. Este, miren, ya se nos adelantó Leo, creo que está bien para romper el protocolo. Bueno, yo quisiera presentarlo, y ya lo hacía en un inicio, sobre todo en esta última parte, con relación al interés que tiene en torno a las políticas educativas, sus efectos. quiero decirles que Leonardo Oliver Ortiz Flores, que es, como ya mencionaba, de los coautores de este texto, efectivamente tiene licenciatura y maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM, enfocado a la base de la educación y políticas públicas, por eso, claro, su interés. Qué bueno que ya llegaron los compañeros para que escuchen desde el inicio. Bueno, ya nos contaba Leonardo que, este, nos conocimos en el fracol de la lucha contra la reforma latinoamericanista. ¿Dónde hay algún caso? Y, en el caso del Estado de México, estamos también en una, como en todos los estados claros, en una lucha como paralela, ¿no? Este, ya contaba Leo, el asunto de la ley entieres, este, pero acá, las leyes del entieres, que no fue una, fueron varias, unas de las cuales logramos ocupar, otras están ahí. Eh, primer intento, por criminalizar específicamente al Ministerio del Estado de México, la ley es banal, porque es el partido que promueve esa ley, para que las organizaciones en el Estado de México ya no puedan hacer escuelas. Después de eso, viene la reforma educativa, este, trata de, dice, a decir de ellos, fíjense, retomar la rectoría de la educación. Este, desde la gente, decimos, era, iniciaba la guerra con la educación pública. Este, y así, incluso, las batallas contra la reforma educativa fueron, este, batallas donde hubo, este, bajas, sobre todo del magisterio. Este, eh, y de los normalistas, y de, este, de las organizaciones, y de los, de las comunidades. de los pacientes, y de losuales, y de los pacientes, y de los pacientes. En 2016, la CETE, teníamos más de 40 presos por la CETE. Normalmente que esa no hay preso por dentro de la CETE. Aunque hay más esos presos, por otros, por otras causas. que hemos tenido desaparecidos y muertos, si bien es cierto no fehacientemente dicho asesinados por el Estado, sí muertos durante los procesos de movilización o asesinados supuestamente por asuntos de violencia común. Sin embargo, es sumamente cuestionable. Incluso una de las últimas vacas fue Rubén Núñez, no sé en qué tanto... Sí, Rubén Núñez en ese momento secretario general era 22 y que a decirle a su familia que a partir de que es hecho preso metido a un reclusorio de alta seguridad, a las afecciones de su salud que tenían se potencian. Y que ahora eso a la baja, a decirle a la familia, ¿viste? Pero no causas iguales. Entonces, bueno, estaba como del Estado de México no solamente en la ley para... Luego se hizo una ley que pretendía ingresarse directamente si los maestros salían a manifestarse. No tenía el otro nombre, pero era contra los docentes específicamente. Esa es la norma hostilidad. Luego sale la ley que decidió precisamente que es contra todas las organizaciones que también tenemos detenidas. Está en el poder de toda la ley. Bueno, pero reitero, en ese momento nos conocemos con Leo y empieza precisamente con el contexto de esta reforma y de esta investigación. Nos conocemos y precisamente este libro, compañeros, le dice Leo, debió haberse publicado hace dos años. Pero me parece que hoy, reforma educativa en México, hegemonía, actores y posicionamientos políticos pedagógicos. O sea, el propio nombre nos habla de una situación que no ha perdido vigencia. Y mucho menos hoy, que de nueva cuenta, esta lucha por la educación pública en nuestro país, por la escuela pública, sigue vigente. Ojalá y no se vayan a molestar en un supuesto gobierno democrático, que aprovechando su popularidad, más del 80% de la secundaria, la cuarta transformación, que pretende, que está impulsando una reforma, que, por ejemplo, desde la CENTE, se dice que es una simulación y que lo que hizo el Pacto por México, lo que acordó el Pacto por México, solamente se va a realizar. Había que profundizar, evidentemente, que son opiniones políticas, pero creo, reitero, el texto es vigente, y sobre todo porque está en este marco de la hegemonía que yo platicaba hace rato con él, y me decía también en la contrahegemonía. Ahí hace parte de la política educativa, es decir, de las reformas educativas internacionales, la necesidad que den, sobre todo, los organismos internacionales de reformas educativas, como si fuera la parcial, las reformas educativas, incluso hoy dicen, va a haber retrocesos de la reforma, ¿no?, si se quita la evaluación, como si hubiera, como si una reforma significara el avance o la mejora o la evolución, aunque, sin considerar que las reformas también pueden ser, pueden ser, pueden ser, como si hubiera, entonces, le reitero, la hegemonía, la hegemonía que hoy, en la escuela pública mexicana, en el sistema educativo nacional, son vigentes, y que, reitero, aquí se hace un recuento no solamente de esta, de la política internacional por hacer reformas educativas, sino la política del país por hacer reformas estructurales, y los efectos y la resistencia, los efectos que tienen las poblaciones, sobre todo, magisteriales, y la respuesta que ha dado, no de hoy, sino de, históricamente, el magisterio del SIDEN, hace, estaba revisando, sobre todo, el INSS y el contenido federal, y se hace recuento de dos grandes movimientos magisteriales, uno es el de Guajaja, que es mucho más conocido, pero, también, relevante para nosotros, que es el magisterio en el que se controla la reforma educativa. Se hace el recuento, y, desde una perspectiva de encontrar, no solamente, lo que se está viviendo, sino, explicarse lo que se está viviendo, a través de lo que ha ocurrido, pero, con una perspectiva de futuro. Es decir, viendo la historia, como lo planteara Hugo Semema, como, este, el actuar político, de lo político, ¿no? Entonces, creo que el texto, es un texto muy vigente, y, sobre todo, para nosotros, en el Estado de México, en esta lucha que se está dando, por defender la educación pública, por defender las escuelas autogestionarias, y, por impulsar, este, nuevas alternativas, como es el caso, de la red de universidades alternativas. Entonces, ya le... Si es algo muy interesante de lo que estamos hablando desde el momento en el que sale este libro, cuando hacemos el recuento del pacto por México, de cuando se aprueba la corrupción educativa, Morena no existía. O sea, el pacto por México era el PRI, el PAN, el TRD, el CIDAD, el PANAL. O sea, Morena no figuraba así entonces. Que el contraste rotundo, hoy en día el TRD es una unidad, el PRI, el PAN, el CDAD, el PAN, la PAN, la PAN, la PAN, la PAN y la PAN. Sin embargo, por el alzame, a empezar de hacer la fuerza de dictárea, el comandante de Congreso, se fue forzada a negociar, a negociar con quien con la oposición, pero en particular con la propuesta de un par de académicos llamados RDR, que es algo que ellos llaman iniciativa MIPI. y si con ellos eso significa que se entiende que fuera Martínez y no entonces la oposición de la bancada se apropió de ese distrito que es básicamente o sea, el mismo del pacto económico, pero en un corado y básicamente lo que cambia es que la permanencia se despliega de la revolución de alguna manera ese fue el consenso que con sangre y con fuerza la jornadora y los dominitos lograron hacer que ni siquiera y que Morrena atravesando de alguna manera le da como ese otro impulso a ese concepto entonces bajo ese término ya es que se está negociando actualmente el dictamen y no es verdad que la gente se dictaba fuera básicamente por una cuestión digamos, lo que tiene que ver con el artículo 100 de interés lo que te cae ahora con el tofe, ¿cómo te llamas con Eric? cuando en lugar, has hablado con Eric y que él me decía, bueno, es que eso es algo que no puede ser transitorio y así es, tiene que estar reglamentado en el cuerpo del artículo entonces justamente lo curioso es que es eso, cómo se va reconfigurando o cómo tiene, cómo está sonando aire lo que fue el pacto económico en su momento y que hoy en día emerge con, no sé si el papel que están haciendo de todos útiles que están reposicionando lo que fue ese dictamen pero lo que permanece son otras cosas más estructurales por ejemplo el caso de lo que les decía hace rato de los idones residuales estamos produciendo a profesionistas que ocupan un lugar residual y eso abarata la profesión, eso es algo que se está ya sintomentando otra cosa que al parecer ya llegó a la cabeza de la autonomía de gestión o sea, eso es algo que ya se está actualizando el hecho de que los estudiantes y las comunidades asuman que es natural, que es normal que tienen que competir por recursos que les corresponden por derechos de lo que ya se está normalizando y les decía al profesor que esto orientaron a la consultoría con la UNESCO que eso es la autonomía de gestión entonces estuvimos en unas escuelas de Campeche una de las escuelas que se llama UU que está en la frontera con Quintana Roo o sea, la de la región de Los Chaves y es una escuela, es un preescolar que le he compusado tres veces en una iniciativa que se llama Medicina de Cambio que es la Fundación de Elisa entonces ellos ya han compusado tres veces ellos hacen varios juegos y así ganan la Fundación Televisión que se refiere un álbum de vídeos maravísima de computadoras de HP para unión de punta o sea, lo más suerte y se sienten orgullosos de su logro o sea, que bueno, pero ¿qué es lo que se están actualizando ahí? ya están asumiendo que es normal que esas comunidades de entidades posibles autorizadas tengan que competir para tener recursos que les correspondan por derecho entonces ese tipo de cosas que ya se están sedimentando a partir de este proceso de reforma aplicativa pero bueno, volviendo al tema que nos compete del libro del caso del Negri justamente como es el profeno de los capítulos de este libro es de las resistencias ¿cuáles fueron los movimientos de resistencia que se posicionaron con el reforma de objetivo en ese entonces? como decía el primero en la conferencia tenemos aquí los casos en el de Oaxaca, la sección 22 y el del México ¿por qué no decidimos supercar en ellos? porque consideramos que hablando de resistencias era algo importante a tener en consideración porque la resistencia, tránicamente a los grupos no es nada más un proceso lineal vertical del dominador sobre el dominador el que estamos en una posición de opresión también ejerce el poder solo que en otra dirección y apuntándoles un tema eso es un argumento muy teórico lo veíamos en el caso del Negri en el aspecto de cuando recuerdo un reportaje de lo de este proceso que hablaba justo del MECRE o no del MECRE sí, pero de la generalización de las escuelas populares y ahí fue que tomamos noticias de este movimiento y podemos decir que es como un momento coyuntural en una historia larga de comunidades de las escuelas populares impulsadas por primeras objetivas platicamos hablando con el profe Oscar que están impulsando, bueno, lo de la ruta acumulado pero también lo de la... ¿cómo es esto? la trama curricular de la gestión curricular de la gestión curricular que es como un alternativo, un paradigma alternativo al paradigma actualmente institucionalizado, hegemónico de la plena de gestión como se está operando ya en las escuelas pero bueno, ahora siguen pasando la parte de la promoción que le hubo usado haciendo este libro queremos hacer un sorteo de algunos superes que traemos aquí y la maestra Gloria es Oriano la maestra de Iglesias ah, la maestra de Iglesias ah, eso tiene su senito el libro, eso sí bueno, vamos a no falsificar sí sí vamos a repartir estas fichas para remar algunos ejemplares que están ahí entonces no es el profe o sea, todos bajan el libro porque el profe tiene el PLF entonces se los puede pasar a acuerdo entonces vamos a repartir los... los documentos y bueno, mientras se reparten yo digo, digamos con el caso de Oaxaca y el caso de Oaxaca eso no tiene que ver con cuestiones de preferencia en nada documentando la trayectoria de Oaxaca que tiene una temperatura más larga, con movimiento igual el caso de la comunalidad que en el caso de ellos ha sido el soporte de la 22 en muchos casos o sea, en el capítulo 5 está el caso de las resistencias claro, yo no les voy a preguntar a ustedes que es el Mecre pero sí, ellos que no ocurrieron del Mecre lo que les podemos decir es que la interpretación del proceso que el Mecre es un legal, digamos, un movimiento un hipótesis que derivamos es como el Mecre de la opinión a los profesores de diferentes afiliaciones sindicales o incluso desafiliados entonces, puede ser la gente de la 17, de la 36 del 16, etcétera pero de alguna manera la la vinculación a este movimiento la identidad que uno adquiere como dictante nos preguntamos ¿hasta qué punto eso va a ir dislocando la lógica corporativista del sindicato en el caso del Estado de México? es lo que nos planteamos eso por un lado y bueno, básicamente el caso que más tenemos atención fue cómo está la lucha de ustedes en contra de la criminalización de las escuelas populares recuerden que usted mencionaba cómo eso es un mecanismo selectivo es decir porque hay escuelas de antorcha que esas escuelas no tienen ningún problema en ser regularizadas en nuevos procedimientos o si vas a empezar justamente de esa disputa de la que no hay que no hay que no hay que le acababa en un fondo entonces ese es uno de los de las circunstancias que podemos ir derivando que fuera ese mercado del 20 en ese sentido bueno, eso es con el controlado de la resistencia en el caso de un poco de la trayectoria de lo que fue el negre ahora sí quiero hacerles un poco la presentación de lo que van a encontrar hay mucho de eso pero también es interesante conocer su versión de los hechos ellos se asumen como un rol ideal de investigación de hecho que va más allá de las unidades convencionales de investigación entonces también ellos definieron así que su vendar de lo que fue la película de Juan Sanzón y de cuál ha sido digamos su influencia en la reforma de lo que diga que se incluso entrevistamos a la gente del CENTE colegiadores un colegiador fue el que entrevistamos fue el colegiador nacional de desarrollo de educación y cultura y educación profesional en ese entonces estaba un profe que se llama el acuerdo Rodríguez del CENTE entonces eso fue algo anecdótico a mí me tocó a mí solo en aquel caso me jugaron en el edificio del CENTE del CENTE y algo anecdótico probablemente no me dejaron grabarlos fue algo tenso pero sí les reconozco su apertura también a su versión también curioso porque les contábamos las entrevistas pero en el de las entrevistas y ellos así bien los informantes ya tienen contestar en la tarea llegaron con ojo y ya contestamos las preguntas ahora está bien pero el chiste era hacer la conversación entonces también conocimos la versión de ellos es interesante porque ese colegiador en particular se formó en 2012 entonces fue muy muy durada para el servicio profesional docente porque lo han tomado forma ellos es un colectivo de alguna manera heterogéneo eso no lo podemos catalogar de una manera monolítica como los charlos ya sino que es un movimiento o es un ente complejo o sea porque también hay gente grupos técnicos o sea metológicamente muy curiosos hay un cofe que encabezaba por ejemplo lo que se llama el scenario que es como algo que es algo que decente se sacó de la única para hacer capacitaciones a los parados maestros para decir los aproximados docente entonces hizo claramente una intencionalidad política de tratar de decidir los procesos de ingreso porque bueno en teoría lo que era el escarafón la transmisión mixta se ausente puede ser reemplazada por el por el servicio profesional docente entonces eso de alguna manera dejaba parado al encente entonces esa fue una estrategia que ellos elaboraron para de alguna manera tener el lugar bueno no mando al matular también entrevistamos a la gente de la gobernadora entrevistamos a un co-maestro de la de la novena uno de los líderes más visibles que es Pedro Hernández ya tiene su primaria ahí en esta palabra entonces también recabamos la traducción de ellos de por qué la legitimidad de la reforma de los primeros derechos laborales como punto y aparte entrevistamos a la gente de la gobernadora de la sección 22 que también es un movimiento heterogéneo también fue algo muy anecdótico cuando hicimos las entrevistas allá en Oaxaca fue en uno de los mil quince entonces había esas dos elecciones intermedias justo en Oaxaca y había ese entonces bueno recurrentemente había movilizaciones sobre los presos políticos nuestro primer momento ágil en Oaxaca yo les digo lo curioso de esto es no ver a estos actores como movientes monolíticos o sea por ejemplo C.T. Charos en sección 22 no es tanto así per se o sea en el caso de la sección 22 hay también casos de cerrazón por ejemplo ir a yo a la biblioteca del CEDES que es el colectivo académico de la sección 22 por una cosa burocrática no me dejaba pasar por una cosa de que a eso es que le falte el oficio no sé qué no puede ir entonces una vez esas lógicas también burocráticas están muy instaladas en el subimiento total es que nosotros nos quisimos meter como si fuera ya entramos antes de que vamos a la presubensión ya hay contrastando con literaturas especializadas porque un subimiento contra una lectura más tarde no es escrito más sobre ello entonces algo que podemos recuperar de la sección literosa es como la comunalidad en que es el TECIO el Trabajo Militario ha sido uno de sus principales sospires algo muy energético fue una entrevista un profe que estaba en el en el número de discusión de la 22 entonces en una grabada el caso de Tlaniaco cuando los maestros lo robó la Comisión Federal dijo si la gente no quisiera sus maestros no hubiera bajado con machete con lo a defender entonces eso es lo que también ha sido un soporte de primera orden para que la sección 22 sea lo que es hoy en día la principal fuerza positora de la jornadora ¿qué más entrevistamos? entrevistamos a Luis Hernández de la jornada que lo se me hace como un poco amigo porque es más complejo porque es padre de los ciudadanos de la jornadora pero también tiene técnicamente el papel de editorialista de la jornada entonces está con dos lugares al mismo tiempo o sea es militante pero al mismo tiempo es una lista de editorialista entonces también entrevistamos a Luis Hernández para conocer la versión de cada uno de los actores entonces en el capítulo 3 tenemos justamente la versión de cada uno de su lectura en el 4 es un capítulo que podría llamarse como todos contra todos porque ahí nos metemos a todos a dialogar entre sí o sea obviamente no dialogaron físicamente pero sí a través de este estímulo nos pusimos a dialogar a confrontar sus argumentos entonces en el capítulo 4 el nombre es tendencias y significaciones de los actores en la reforma educativa entonces justamente ahí lo que vemos es como entran todos los argumentos de cada uno de los actores para legitimar lo que ellos consideran es el eje que debería que el caso de la reforma educativa pero también el significante de calidad ¿cómo es posible compaginar un significante como gratuidad laicidad o calidad hay una brecha en orden ¿cómo tú vas a armonizar esos dos conceptos? un negociar como un proceso o un significante asociado a un proceso de control de producción ¿cómo es que eso se inserta en la legislación que va a crear los procesos educativos entonces esto nos habla de algo un momento que no se está poniendo y cómo el actor legítima por su cuenta lo que pasa en sus argumentos por qué sí o por qué no debe ser un significante el que regule de fondo de esa discusión está disputando la rectoría de la educación ese fue uno de los principales argumentos con el cual se impulsó si ustedes recordarán que la bandera de hecho el cuando ingresó lo tomó Reino Unión hoy intento recortar otros actores que están muy aferrados a que no se me quiere controlar los clases entonces hay que quitarles ese control y de hecho algo más complejo también algo que nos anotró mucho en ese sentido fue la entrevista a un académico de la web de la autónoma de historia que se llama Andor Muñozo él conoce un poco más a fondo lo que es ese implicado proceso del manejo de clases a nivel estatal entonces algo que nos acotaba era como realmente los procesos de evaluación son un momento posterior a la liberación de claves o sea realmente las clases que se están concursando no sabemos si son todas las que son porque hay mucha opacidad en el caso de los estados para saber cuáles son las clases que realmente fueron liberadas entonces tenemos también ese testimonio de cuáles son los obstáculos en términos teóricos en el caso de la calidad y en el caso de los concursos que adquieren diálogo ese proceso de reforma del gen entonces este es el capítulo 4 el capítulo que les mencionaba está en el caso de las resistencias justamente en el caso del negre pues es uno de los dos que pusimos junto con Oaxaca y lo que quisiera retomar es algo que me mencionó uno de los informantes en el ejemplo es el profe Víctor lo de la no sé si Víctor ya se en el test pero se abre él me mencionaba un proyecto que tenían ustedes en marcha en ese entonces que era la comisión de laboral de la UFM no sé en qué vaya ese proyecto pero fue lo que les pareció muy sugerente porque justamente ante un discurso que posicionaba al docente como responsable del interior educativo o como responsable principal del logro educativo de una manera se lo tenía como el acusado era algo sugerente es decir de bueno si yo soy el que es juzgado ante este tribunal máximo pues que haya un mente que me defienda una defensoría entonces él me argumentaba bueno si mi director en su informe dice que no trae que viene etc pero es falso bueno una comisión que integrada por una serie de actores parciales que están o sea que conocen cuál es la razón de los hechos que me definan de ese posible dictamen pues es como reivindicar justamente la voz de que le fue arrebatada o que le quedó subordinada ante ese régimen de excepciones es una de las propuestas que me acuerdo que me adquirí en ese entonces de en ese proceso de formación del recre como mencionaba que ese movimiento con una larga trayectoria de clases diferentes colectivos diferentes autobusivas entonces justamente eso fue como las dos principales que vamos derivando de cual ha sido la trascendencia del movimiento como el negro por un lado hasta que tanto se logra deslocar la lógica corporativa al agrupar a diferentes maestros que tienen un origen diverso ya sea afiliado a los institucionales o al servicien etc como afiliados pero como en ese proceso de afiliarse a este movimiento como su identidad se reconfigura entonces que tanto ese proceso permite que se vaya deslocando justamente la lógica agroactivista que control del maestrero en un proyecto posterior que tenemos después de este lo hicimos otro proyecto que ya fue la significación de la reforma de objetiva pero ya en principio entonces nosotros realizamos en dos casos en Michoacán y en el estado de México también entonces algo que me llevó será cómo es importante es impercibible las mediaciones que se generan a nivel intermedio a nivel estatal y a nivel local entonces justamente la reelaboración que se hace desde el nivel micropolítico es lo que reconfigura y lo que reivindica la de esos actores en el caso de los docentes como al ingresar a un movimiento que es parte de un trayectoria más larga de escuelas populares y comunidades autogestivas cómo tu identidad se reconfigura entonces lo que les preguntan es que ese segundo proyecto que hicimos algo que nos probamos era que había una hipótesis con una verdad de la mayoría que era los grupos del Estado de México son los mejor pagados por eso no se movilizan entonces bueno ¿qué tanto es eso cierto? o sea realmente le podemos atribuir a que la cocción es la razón por la que no no movilización entonces cuestionamos esa premisa o sea llevamos la intención de que no podemos atribuir a un solo factor la cuestión de que haya una movilización un tanto rezagada en el Estado de México también ha habido la cocción del consenso en el caso de uno de los crídeos emblemáticos como dice Luis Acosta y esto de mí escuchó la cohesión que se ejerce o sea respecto a lo que dice por el del Paral en el caso del Paral o del PIN cuando tienen algunas posibilidades que son unas cosas que son generales desde las secciones 17 y 46 entonces justamente es más que un caso el panorama de por qué movilización de esto de México ha estado más resagrada a diferencia de otros Estados entonces no se puede tener bajo algo unifactorial o unicauzal es nada más por la reducción salarial no hay movilización eso es lo que recuperamos en el caso del medio reitero el margen de acción que permite una medida de libertad sindical para ser un proyecto alternativo por un lado eso y esta propuesta de la Comisión de la Verdad Teórica es como una defensoría de no ser que es una máxima que lo identifica como el enemigo público y el último capítulo del capítulo 6 fue los normales rurales eso tuvo que ver mucho con la cultura del momento en el que se escribió el libro sobre que en aquel entonces fue cuando se dio el caso de la desplegación de los 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 dos grupos vocales uno fue con los ingresados de la teratormale rurales y otro con estudiantes actualmente que no son pobres en el que han pasado en los próximos semestres entonces algo de lo que podemos lo que hayamos en ese capítulo en ese caso es que el propio perfil del momento rural es decir como una denuncia de la despedida estructural el eje teórico que nos consideramos al caso de los momentos rurales es el de los complementos que es esa valla el complemento es algo así como les explica la velocidad y el conocimiento para que es una vaina que algunos técnicos que usan de otros aquí y guardan pícaros y básicamente lo que dice ese truncado es que hay como un horizonte común bajo la zona del conocimiento de cómo debe ser el sujeto formado bajo ese paralelo entonces lo que veíamos es como en el mayoritarural con ese bagaje del proyecto muy revolucionario muy misionero también y bajo las que ingresa a esa modelía educativa es en sí misma una denuncia de la desigualdad estructural por un lado pero también es una denuncia de cómo es el sujeto de la humanidad de la ciudad del conocimiento es un modelo ideal que busca sobrevular las diferentes subjetividades entonces en el caso de los eventos rurales tenemos ese panorama de cuál es su definición de formación por qué es que entra en conflicto con este paradigma de los ciudadanos de conocimiento y también nos venimos a explicar cuál es la visión del formato rural de los egresados en la reforma educativa y eso también es muy pertinente porque el platicado con él que era sobre la humanidad de ver como referencia entonces de los testigos que ha llegado de los movimientos egresados de la seguridad rurales es que había como esa aspiración a que su plaza su materia de trabajo se la ganó por sus propios méritos es decir esto que venía cuando me acuerdo de uno de ellos que decía bueno la gente del CENTE me amenazaba a mí y yo les debía yo su plaza digo mi plaza y él decía no yo no le gané por mis propios méritos el sindicato no me regaló nada entonces ahí es algo curioso porque hay como una especie de aquí está de repente como que se cruzan ahí los cables de repente a ver se dio su profesional consciente es un discurso meritocrático pero el normalista también reivindica que bajo sus méritos accedió a su plaza para que no lo coaccionen es algo ahí medio problemático o sea como de repente las paralelas se cruzan pero bajo qué paralela responde ese posicionamiento en el caso de la profesora profesional docente que está tomando posición de mutación eso responde un poco a lo que les decía anteriormente está produciendo un tipo de profesionista que va abaraciendo la profesión en el caso del doctor más bien su convicción es apropiarse de su materia de trabajo es decir que no se la deba al dirigente sindical pues aquí les tengo el testimonio se los voy a leer este chavo es un rezao de la normal rural de la de teterías dice en este momento como rezao de la normal rural me viene mucho a la mente una frase de los cómics que es un personaje de los sex men que dice que la comodidad te hace débil y si una vez que salimos de la normal nos integramos a un mundo de comodidades porque ya no tienes que ir a cenar para comer ya no tienes que hacer tu cuarto para comer pero después te lamento que ya te viste tu plaza y ya luchaste por él al menos en mi experiencia cuando en un momento gente del sindicato quiso manipularme por el hecho de que yo tenía mi plaza gracias al sindicato yo dije no sin clase la tengo por gritos propios gracias de la normanda de estudiante el sindicato no me regaló nada no tengo por qué regalarles ni mi ni mi cruzan o en qué hasta qué punto podemos reivindicar justamente esta aspiración de arroperse la materia de trabajo para hacer los propios méritos en el caso de haciendo el recuento de los sistemas que tenemos aquí del Vengre y otros productos de resistencia podemos decir que detrás de esa aspiración está esa corrección que veíamos entre una libertad sindical o libertad de asociación y el margen que eso permite para diseñar un proyecto alternativo yo cumpliré con eso porque ese ha sido principalmente el legado que podemos hacer o sea tiene por detrás de la red de comunidades autobestivas de escuelas populares ya por fin se me hizo conocer la famosa Refa 55 bueno yo tengo el nombre de conocer al propio Oscar de que de repente seguía un poco sus comunicados que hacían desde sesión un poco veían las noticias o lo que compartía que el profe César este él me reunió uno de sus libros que revivicen desde la semana este me gustó mucho lo de los porque es el primer capítulo cuando habla del graffiti este entonces dice bueno eso de eso de eso de eso de eso es como es que de repente aparece en un escenario pero de repente con un graffiti en su negocio algo haciendo algo y todo pero eso sirve lo mejor por qué a mí por qué me da raya entonces este esos testimonios que usted fue recuperando como es una manera de expresarse el marketing es un discurso en sí mismo pero que se expresa por otros canales no convencionales lo que digo es estar en todo